¡Muy bien, Kaira! ¡Hombre, yo estaba malo, ¿cuántos coronavirus encima? ¡Ay, no! ¿Traes el bicho? ¡Traes bicho, traes bicho! Pero ya el coronavirus ya no se propaga ¿Quién dice? Ya todo, pero ya no es tan peligroso ¿Va a prevenir? Es gripa normal Agacha, agacha, agacha Mira, estos ya andan Ahí está perfecto ¿Ahí te parece bien? Ahí está perfecto, sí ¿Y luego qué opinas de la nota del día? Pues nada, que están re buenas las piñatas ¿Sí? Sí, sí, sí Tienes que ver a la cámara, la de Cristian No puedes ver otro lado Es que yo no sé ni para dónde ver ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si te...? Se me va un ojo como chueco ¿Tú qué harías si te hacen una piñata de mandarina? Noviembre, sentir que la lluvia... Oye, ¿qué harías tú? Aquí la pregunta es para la piñatería Ramírez Un saludo a mis compáres El palo de qué tamaño es Ahorita lo echamos El palo de qué tamaño es El palo de la piñata Ya ves que te venden la piñata con un palo Para que le des, dale, dale, dale No sé, pero dicen que esa piñata incluye un palo con tatuajes Ah, mira Está llena así de... Sí Ah, mira, mira Yo me voy a bostezar Tú no puedes bostezar porque estás en el trabajo Ok, ok, ok Hablando de pillatitas y de fiestas Tienes unos globos, mapache Sí, sí, sí Reviéntalos, reviéntalos Bostezca, bostezca ¿Cuánto daría Natanel Cano por estar aquí? ¿Cuánto darían los futbolistas de Michoacán por estar aquí? En esta fiesta ¿Cuánto daría el chicles de la Zeta por estar aquí? ¿Cuánto daría por tener una piñata en su casa de la Magda? Sí, sí ¿Una piñata? Nada más no Sí, oye, sería padre una piñata de la... De la Magda Con rasca huele ¡Ay, no! ¿Por qué asco? No, no Huele bien rico Huele rico Huele rico Sí, huele A ver, huéleme Huélale, huélale Despierta el olfato ahí Ya estoy hipnotizándome Hipnotizándome Ya vamos a sentarnos Noticias, vámonos a música, chico Vámonos a música Rosita, es viernes La especialidad de la casa llega a todos ustedes Esto es Calibre 50, tus latidos Vamos y regresamos porque tenemos juegos, tenemos información Tenemos los 15 bloopers Y tenemos a los cachondos estos Tenemos piñata Mira los cachondos ¡Felicidades! ¡Usted está mandando más!